Ahora amanecimos hoy sin pacientes lista de espera para asistencia respiratoria mecánica, sin pacientes en lista de espera para alto flujo. O sea, todos los pacientes que están tienen todo lo que necesitan en estos momentos, ¿verdad? En lo que respecta del oxígeno, ¿verdad? Amanecimos con 91 pacientes internados en urgencias. Amaneció un solo paciente el día de hoy. Tenemos igual nuestra sala de terapia llena. Los 18 pacientes, tanto rea como utisigue llena. Tenemos actualmente 13 pacientes con alto flujo y 73 internados adultos, ¿verdad? Eso es lo que estamos teniendo hasta hoy. Y en la semana pasada tuvimos un total de 17 decesos, 17 muertes y 43 altas en total. O sea que va aumentando el número de altas en comparación a los pacientes graves que llegan. Sí, igual recordarle a la población de que tienen que seguir tomando las medidas sanitarias. Esto no es solamente el efecto de la vacuna, ya verá. Es lo que se estaba proyectando para lo que es el enfoque epidemiológico del COVID, de la enfermedad como tal. Con respecto a los desuces, doctora, ¿qué edad manejaban en su mayoría? La mayoría son de 60 para arriba. Son adultos mayores, muchos de los cuales no estaban vacunados. Eso es lo que pudimos ver de los pacientes internados, que ya les tocaba el rango etario, no estaban vacunados. ¿Se puede saber por qué no estaban vacunados? ¿Por una cuestión personal de no vacunarse? Y una cuestión personal más bien. Eso es lo que estábamos viendo. Preguntamos si no sabían y esa fue la respuesta que nos dieron. O algunos recibieron una sola dosis, ¿verdad? Que recordar que con una sola dosis no se cubre el 100% de la inmunidad, cumple la inmunidad. Y tiene que pasar un tiempo prudencial también para que nuestro organismo cree defensas contra el COVID. ¿En general entonces los cuadros graves de COVID, puede decir que disminuyeron? Están disminuyendo paulatinamente. Igual seguimos con nuestra terapia llena, con nuestras salas de rea y terapia siguen llenas. Y seguimos con asistencia respiratoria mecánica a pacientes con ese requerimiento, pero por lo menos lista de espera no tenemos actualmente. Con respecto a la construcción del pabellón de contingencia nuevo, digamos, ¿cómo están con esos trabajos? Sigue en pie, ya se envió la lista de los equipamientos, insumos y mobiliarios que van a ser necesarios para equipar completamente ese pabellón. Realmente no tenemos que bajar la guardia porque está proyectado que de acá a partir de febrero del año que viene se viene otra segunda ola de internados por COVID y de cuadros graves por COVID. Entonces nosotros tenemos que estar mejor preparados para enfrentar esa nueva ola. Ahora con la disminución de la franja etaria para vacunarse, ¿se puede estimar una mejora y quizás liberación de camas también aquí? Así mismo, esa es la proyección que estamos teniendo. También quiero recordar, o sea, que hacer una noticia positiva también, que se habilitó un consultorio pediátrico para dar certificados para los niños de 10, de 12, adolescentes de 12 a 17 años que requieran para la vacunación. Sí tienen que traer su constancia de los estudios complementarios que avalen la enfermedad de base que tenga. Y para los padres, o sea, que son niños asegurados que pueden venir a sacar turno hoy y mañana. Hoy se va a habilitar el consultorio de 10 a 12 y también mañana. Aparte del certificado médico pediátrico, ¿qué otros requisitos necesitan los adolescentes o esta franja etaria nueva que se habilitó para poder vacunarse? Existe una lista de enfermedades o patologías que se catalogan como enfermedad de base en niños, ¿verdad? En la vida pediátrica y que está avalada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Esa lista incluye varias cosas y, por ejemplo, los ovarios polisquísticos tienen que traer su estudio de ecografía, tienen que traer, por ejemplo, si tienen una insuficiencia suprarrenal, tienen que traer sus estudios endocrinológicos. O sea, tienen que traer estudios que avalen esa enfermedad, esa patología que tenga ese niño, ¿verdad? Entonces, por eso sí o sí tienen que traer para que se le pueda expedir el certificado. ¿Entre niños y adolescentes se ha registrado algún cuadro grave de COVID? En Itapú actualmente no, ¿verdad? No tuvimos cuadros graves de COVID. Siempre fueron leves, sí pudieron internarse y salir sin problema ninguno. Entonces, con respecto a lo que son insumos y demás, ¿están teniendo todo lo que se necesita para la atención a los pacientes? A los pacientes graves sí se les está proveyendo todos los insumos básicos. Si no cuenta con el IPS ni el ministerio, está por parte del PUTIMO, se está haciendo la solicitud de medicamentos. ¿Seguir instando entonces a la ciudadanía a que se siga cuidando a pesar de las vacunaciones y que siga luchando y poniendo de su parte contra el COVID-19? Así mismo, tienen que seguir igual cumpliendo las medidas sanitarias, igual seguir cuidándose y esperar por lo menos un mes después de la segunda dosis para salir sin problema.